Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Si tú eres nuevo o nuevo por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y hoy, como lo ves por el título del video, traemos la segunda edición del maquillaje económico que vale la pena. Así es que, si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. En mi primer video de maquillaje económico que vale la pena, que si no lo has visto, no te preocupes, lo voy a dejar aquí como video sugerido y el link también lo vas a tener en la cajita de descripción. Les platicaba que en estos videos me voy a limitar solamente a presentarles 10 productos. Y no porque no crea que haya más productos económicos que valen la pena. De verdad, yo creo que hay un sinfín de opciones. Pero, si yo me limito a presentar solamente 10 productos, esta clase de videos los puedo hacer mucho más frecuentes. Así es que, una vez dicho esto, vamos a comenzar. Y el primer producto que les quiero presentar es el delineador de prosa 4 en 1. Este es en un tono negro, que es un negro bastante intenso, tiene un acabado mate y prácticamente este delineador me dura todo el día. Si yo pudiera cambiar algo de este delineador, definitivamente sería la presentación y hacer un envase que fuera en este formato que yo denominaría tipo tintero. Donde encontramos que la parte de la tapa es mucho más larga para que así al momento en que tú la tomes puedas sentir que tienes un poquito más de control. La varilla que te lleva a la punta también es mucho más corta y así tú puedes apoyar más cerca tu mano para poder realizar trazos más precisos. Ahora, en cuanto al formato de la punta que este delineador tiene, es en un formato tipo pincel, es bastante finito, lo cual te ayuda a poder lograr trazos de verdad muy delgados. Pero, al tener este tipo de presentación, sí se requiere tener un poquito más de control en el pulso. Fuera de eso, este es un excelente delineador. Siguiendo con los productos de prosa, lo siguiente que les quiero recomendar es el polvo suelto. Aquí yo el tono que tengo es el tono traslúcido, que a decir verdad, siento que tiene un subtono medio rosado. Pero al momento en que tú lo aplicas y lo difuminas bien, siendo morenita o siendo muy clarita, esto no se alcanza a percibir. Ahora, este producto yo lo puedo utilizar perfectamente para sustituir un primer y también me ayuda para sellar perfectamente sin aportarle peso en el área del corrector y me ayuda a matificar el resto de mi rostro. De verdad que este, si no lo has probado, que estás esperando. Ahora, que si lo que a ti te gusta es poder tener polvos que aporten color y te ayuden a tener un poquito de cobertura, mi recomendación en esta ocasión serían estos polvos compactos de Italia Deluxe. Yo de estos tengo dos diferentes tonos. De estos, yo ya les hice un video donde los puse a prueba un buen número de horas. Si no lo has visto, no te preocupes, te voy a dejar aquí el video como sugerido y el link también lo vas a encontrar en la cajita de descripción. Estos polvos tienen la característica especial de que tú los puedes aplicar con una esponja húmeda o con una esponja seca. Y de verdad, por sí solos, te pueden durar bastante tiempo. Una base que te quiero recomendar porque desde que la probé me encantó. Les hice un video de mi primera impresión, pero también en ese video yo la puse a prueba un buen número de horas y hasta lo hice en dos diferentes ciudades. Si tú no has visto ese video, no te preocupes, lo voy a dejar aquí como sugerido y el link también lo vas a tener en la cajita de descripción. Y aquí les estoy hablando de esta base de LA Colors, la Truly Matte. De verdad me gusta porque te dura un buen número de horas, te da una buena cobertura y el acabado mate que tiene es ideal para pieles mixtas y grasas. En algún video les he llegado a comentar que yo soy fan indiscutible de las máscaras de pestañas. Y de verdad, es que siento que hace mucho por ti porque te ayuda a que tu ojo se vea mucho más grande, mucho más despierto. Y a mí las fórmulas que me gusta encontrar son aquellas que puedan aportar volumen, pero también aquellas que hagan que mis pestañas se vean mucho más largas. Y la que les quiero recomendar en esta ocasión es esta de alarga. De forma particular la que tengo aquí es la de aceite de mink. Esta es una máscara de pestañas que yo ya he repetido. Y de verdad, con dos capitas hago que mis pestañas superiores se vean mucho más abundantes, mucho más largas. Y también en las inferiores. Lo único que sí hay que tener un poquito de cuidado al momento en que la aplicas porque el cepillito que tiene no es delgadito. Es un formato tipo pino que a algunas no les pudiera gustar. Pero si tú no tienes problemas por utilizar este tipo de cepillitos, esta la tienes que probar. En un video relativamente reciente les hablé de los iluminadores de Bisú. Y si lo escuchaste bien, lo dije en plural, iluminadores de la marca. Si tú no has visto este video, no te preocupes. Lo dejo aquí como video sugerido y el link también lo vas a tener en la cajita de descripción. Y ahí les mencioné que afortunadamente la marca no solo tiene un iluminador, sino con otros de sus productos tú puedes obtener este glow que pareciera que fuiste tocada por el cielo. Y de forma especial les quiero recomendar sus pigmentos. Yo aquí tengo tres diferentes tonos. Tengo el 17, el 39 y el 27. De verdad me encantan. Y por alguna razón siento que los pigmentos no son tan conocidos como deberían. Además de que me encanta que son productos de verdad súper, súper económicos. Los encuentras por menos de 10 pesos. Es que ¿qué estás esperando para ir por los tuyos? Ahora, si lo que a ti te gustan son los iluminadores que vengan en un formato compacto, este te va a encantar. Este es de Adara de su línea Magnificent Glow. El tono que aquí tengo es el BP04. Este siento que se parece mucho al de Bisú. Es justo el que estoy utilizando el día de hoy. Es un formato que tú puedes ver blanquecino, pero al momento en que te lo aplicas te da un glow doradito bello, bello, bello. Si no lo has probado, también este lo tienes que buscar. Porque de verdad, por la cantidad de producto, por lo económico, te va a encantar. Para darle color al área de las mejillas, lo que les quiero recomendar es algo que de verdad yo utilizo muchísimo. Yo puedo probar otros rubores, pero termino regresando con esto porque de verdad me encanta. Y de forma particular, les estoy hablando de esta paletita de MC Cosmetics, en donde tú encuentras cuatro diferentes tonos de rubor. De forma particular, los que yo he estado utilizando y disfrutando más son estos dos tonos. Este tiene un acabado mate y este tiene un acabado satinado. Yo los combino en la brocha y es así como los aplico, justo también lo que traigo el día de hoy. Y siento que además de darle un poquito de color al área de mis mejillas, lo hace de una forma muy natural, pero también le aporta cierta luminosidad y de verdad se ve súper bonito. Y ya para finalizar, te quiero recomendar algo para darle color a tus labios. Y en esta ocasión te quiero presentar estos de Kegel Javive. Esta gama de labiales en formato jumbo es bastante amplia. Yo creo que fácilmente puede tener más de 100 diferentes tonos. Si tú estás buscando cosas locochonas, como un gris, como un negro, como un azul, en estos labiales los puedes encontrar. Me gusta que la fórmula es bastante cremosita, pero tiene un acabado mate, pero no te reseca. Y sí te pueden llegar a durar bien casi todo el día. Evidentemente estos no son labiales indelebles. Y dependiendo de qué es lo que comas o bebas, va a ser el desgaste. Pero con estos tú puedes hacer un retoque súper fácil. Es decir, el tono que yo estoy utilizando es el Ultra Red. Y dime que este no es un tono chulo de bonito. Y es así como llegamos a la parte final del video. Yo espero que eso te haya gustado, que te haya interesado. Si tú ya has usado alguno de estos productos que te recomiendo, por favor, en la parte de los comentarios, compárteme tu experiencia. Yo me despido. No sin antes invitarte a que te suscribas, compartas, le des like, me hagas llegar algún comentario o petición. Te mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye-bye.